¡Ay, sí! ¡No puedo creer que al fin lo haremos! Es algo bueno que Fluttershy no esté aquí, porque ella jamás habría podido soportarlo. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No quiere decir? ¡Por favor! ¡Parecen huesos! ¡Ah! A mí me parece que son un montón de ramas pintadas de blanco. Oye, intenta mantener un poco la ilusión, ¿quieres? ¿Qué fue eso? ¿Tú no lo sabes? Pues, claro que sí. Era un... ¿Qué es esto? ¿Es un túnel? ¿A dónde lleva? ¿A dónde debemos ir ahora? No lo sé. No sé qué sucede. ¿A qué te refieres? ¿Qué le ayudaste a planear esto? Ahí está la abuela Smith. No es que haya estado asustada porque no fue así. Soy una buena actriz cuando me lo propongo. ¿Abue? Applejack, ¿tú no sabías de todo esto? Está bien. Tengo que admitir que no sabía de todo esto, pero... Tal vez intentan hacerlo interesante para mí también. La abuela Smith y Big Mac deben estar detrás de esto. ¿Esas son uvas peladas? ¿O son ojos que las miran desde Ultratumba? ¿Sí? ¡Eso es lo que se suponía que haríamos! No sé qué hacemos aquí abajo. Esto ya me está asustando en serio. ¡Suscríbete al canal!